de mañana Continuamos en su espacio de mañana y nos encontramos en el cafecito caliente. Tenemos una interesante entrevista con Francis de León y es que él es apirante a secretario general del Colegio Dominicano de Periodistas seccional Duarte. Buenos días, ¿cómo está usted? Buenos días. Saludos, Francis. Buenos días. Buenos días a todos. Tocayo. Así es. Sí, sí. Tocayo. Así es. ¿Cómo se siente? Tocayo y amigo, un parentesco familiar. Parentesco con Francis, sí. Su padre y mi padre son amigos de infancia y trabajaron juntos durante muchos años. Sí. Así es. ¿Cómo está el Colegio Dominicano de Periodistas aquí en la seccional Duarte? ¿A modo de generar algunas pinceladas que nos podría dar? Bueno, el Colegio Dominicano aquí de Periodistas San Francisco de Macorís, nosotros lo está siendo dirigido actualmente por nuestro compañero y amigo Martín Camilo, quien ha estado al frente durante cuatro, dos gestiones consecutivas. Pero mira cómo se dan las reelecciones. Así es. Aquí se dan las reelecciones. En todos los ámbitos. Y entonces Martín ha mantenido, es una persona muy trabajadora. Pero yo sé que, y escúchame, que sé que Martín es por ser servidor. Sí, así es. Yo lo sé. Servidor natural. Correcto. Dirigente, un líder natural. Y asumió esa carga. Siempre la ha asumido. Yo sé que sí. Estando dirigiendo, no estando dirigiendo, siempre ha sido un trabajador incansable. Porque además somos de una corriente que somos gremialistas. Bien. La corriente de Marcelino Vega, que es a la cual pertenecemos. Ah, eso es importante saber. Sí, como corriente periodística. Agrupa, desde Santo Domingo y a nivel nacional, una serie de hombres y mujeres que pensamos en el gremio. Y nos duele el gremio y trabajamos siempre por el gremio. Francis, ¿qué puede esperar la sociedad de San Francisco de Macorís, los periodistas, de esta gestión que tú quieres llegar a ser presidente? Mira, nosotros nos hemos motivado para continuar con el trabajo que está haciendo Martín Camilo. Y sobre todo también que a nivel nacional tenemos a Mercedes Castillo, que es una periodista que ya ha dirigido anteriormente el colegio, también el IPPP, y que garantiza también, garantiza el triunfo también de la corriente de nosotros a nivel nacional. Entonces, para hacer un trabajo en coordinación, tanto aquí, sabe que se depende mucho de allá arriba y aquí muchas veces para las actividades y para el éxito en algunas cosas, del colegio, sobre todo en términos provinciales. Entonces, aquí, nosotros, darle continuidad al trabajo que durante cuatro años ha estado realizando Martín Camilo. Y una de las actividades, la tarea propia que realiza el colegio de periodistas, primero es velar por la capacitación de sus miembros. Siempre mantener esas actividades educativas que le permitan estar a nuestros miembros de manera activa y sobre todo que no se queden atrás, porque sobre todo en términos de comunicación, en términos de tecnología, ustedes saben que el mundo va avanzando bastante. Entonces, para mantener la actualización de nuestros miembros, nosotros tenemos eso como uno a uno, como parte de lo que es la razón de ser del colegio de periodistas. La capacitación. La capacitación. También está la armonización, el compartir, la parte recreativa, y esa parte en la que nosotros pretendemos que haya mayores niveles de vinculación entre los familiares de los periodistas. Otra de las actividades que también pretendemos es que tenemos muchos de nuestros egresados de la universidad que han terminado y todavía ni se han vinculado a ningún medio de comunicación ni tampoco son miembros del colegio. Entonces, nosotros tenemos previsto ver cómo hacemos acuerdo con la empresa de comunicación para ir buscando posibles alternativas y oportunidades para que estos muchachos que hablen residentes de la universidad, que quizás no tienen un nivel de orientación adecuado, pues puedan comenzar a ejercer ya como periodistas, ya después de haber durado varios años en la universidad y muchas veces como que no encuentran la manera, pues no encontrar quién le oriente y quién le guíe y quién le ayude para comenzar entonces a dar sus primeros pasos y comenzar entonces a ejercer su trabajo. ¿Qué nos podría usted decir, como perteneciente al gremio, para esa cantidad de muchachos que se preparan como periodistas a nivel de la sección Alduarte, donde sabemos que no hay tantas oportunidades, como medios tenemos Telenor, tenemos emisoras, pero sabemos que hay un gran nivel de oportunidades donde ellos ejercer su profesión. Esa es la idea, sabemos que hay limitaciones de medios y sabemos que aquí en San Francisco de Macoría a veces es difícil, sobre todo en la parte comercial, tenemos un sector empresarial que no apoya mucho y que cuando tú tratas de hacer un programa de televisión y vas buscando, vendiendo ese espacio, si te dan un anuncio, te lo dan... Como si fuera ayudándote. Es como si fuera una ayuda, porque no hay un criterio de inversión que es lo que se hace. Tú te estás promocionando a nivel de los medios de comunicación y entonces eso hace a veces un poquito como difícil que estos muchachos puedan penetrar, no obstante, como tú dices, tenemos otras oportunidades. Gracias a las redes, pues también tú puedes, y te vamos a motivar también a ellos para eso, que puedan mantener su propio espacio a través de los blogs, a través de los periódicos digitales, a través de las páginas. O sea que hay otros espacios que también se pueden trabajar y nosotros tenemos talleres para ya definidos de cómo ellos pueden emprender en actividades que no sea solamente propio entrar a un programa de radio o a un programa de televisión. Mira, Francis, ¿y qué población hablamos que, o votantes, para esta contienda y qué fecha es? Bueno, el padrón tiene 126. ¿Actualmente? Actualmente. Una pregunta... De eso hay algunos que están fuera del país. Ok. Pero, de todas maneras, llegamos a los que viven aquí en San Francisco, como 115 periodistas. ¿Y qué abarca? Solamente la provincia. En los siete municipios de provincia de Duarte. La provincia de Duarte, aquí en el municipio. Ok. Y una cosa, ¿para qué fecha se está preparando la votación en la que tú pretendes ser favorecido con la mayoría y asumir el colegio? Bueno, la fecha era para hoy, pero debido a que teníamos la amenaza del ciclón y que se haya previsto que, sobre todo en la parte este del país, iba ya en última instancia, iba a haber lluvia. Fue pospuesta para el próximo viernes, es que estaremos... Ahí está la plancha. Esa es la plancha. Esa es la plancha, sí. Y abajo está, ¿quién es? Bueno, ahí tenemos a Cati Encarnación, que va como encargada de organización. ¿Trabaja aquí en Telenor? Sí, trabaja aquí en Telenor. Ha sido miembro de la directiva, acompañado a Martín en estos dos periodos consecutivos y es una persona entregada al trabajo y al día a día del colegio. Tenemos a Germania Cuello, que fue, dirigió el sindicato aquí en San Francisco de Macorís y una extraordinaria periodista, también estuvo aquí en Telenor un tiempo trabajando y es parte del equipo... Cumple con la cuota femenina y cuatro mujeres que se directan. Que no debería de ser cuota, porque ya ahí mismo es un tema de... ¿Y quiénes son las demás? Yo quiero preguntarte algo. Está Dolores Castillo, que es de la sangre nueva, como se ha puesto de moda. Pero esa no está contaminada. No, 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 nosotros tenemos la virtud como corriente Marcelino-Ovega, que no nos involucramos con nada político, sino una corriente periodística. Y entonces estamos hablando de sangre nueva, pero en términos de corriente periodística, nada que tenga que ver con política. También tenemos a Miguel Hidalgo, a Lusitaña, que también es de la nueva generación, y a Franklin Figueroa, que está por aquí también. Lo vemos ahí a Francis, acompañándonos. Francis, se habla mucho que los periodistas se venden, que son bocina del Estado. El colegio de periodistas por sí, ¿tiene algún reglamento para poder darle lo que es moral a sus miembros y expulsarlo en caso de...? Bueno, eso... ¿Qué tan comprometidos están con la verdad? Eso como gremio, cada quien tiene su formación, cada quien tiene su ética, cada quien tiene su personalidad. Y todo el mundo sabe que el ejercicio del periodismo es un sacerdocio y que debe estar comprometido con la sociedad, y con la verdad y con la objetividad. Ahora, el gremio como tal no tiene la manera de poder sancionar a los periodistas que se convierten en parte del sistema político, de los partidos políticos, en bocina y ese tipo de cosas, porque son parte del sistema. Lo que sí que cada quien sabe, entonces, ¿verdad? Eticamente, en términos de credibilidad, ¿sabe? A la hora en que se compromete, en que compromete su palabra, compromete su ejercicio, ya cada quien sabe, entonces, dónde tiene que ponerse, dónde tiene que estar. Pero creo, entonces, que hay una debilidad, Francis, como gremio, porque todo organismo, asociación, institución, tiene dentro de sus estatutos un comportamiento que debe de mantener, o que deben de mantener sus integrantes. En este caso, usted no dice que el gremio le da libertad, aquellos entienden que deben de hacer las cosas correctas, si no las hacen, pues como quiera. Bueno, hay disciplina, ¿verdad? Tenemos nuestro comité de disciplina a nivel nacional, que ya tiene, traspasan, ¿verdad? Lo que son las normas, y lo que son las éticas, pues son llamadas. Pero en términos del ejercicio, como tal, o sea, todo el mundo tiene derecho a hacer del partido que quiera, y todo el mundo tiene derecho a, ¿verdad?, a hacer su trabajo como entienda que tenga que hacer. Pero cuando ya, ¿verdad?, se hacen cosas que perjudiquen las normas y la ética que tienen en el grupo, pues ya sí entra la sanción, entonces, disciplinaria. Bueno, una última preguntita. Vamos a hacer que la doña pase para el cafecito caliente. Antes de irte, para ir a tomar el cafecito. A nivel nacional, y ya cerramos el bloque de... Sí, a nivel nacional no vemos como que el gremio asume posiciones contundentes o firmes en relación a eso más o menos que vinimos tratando acá sobre el comportamiento de los medios. Gracias. Ve a algunos periodistas, hemos visto escándalos vinculados a recibir dinero para mantener alguna posición. El gremio no hace, no toma medidas. Sí, nosotros como gremios, inclusive aquí en San Francisco, cuando yo dirigía el sindicato, nosotros hicimos un documento que se convirtió en un documento a nivel nacional, se tomó como referencia, precisamente con esa forma, muchas veces inadecuada de hacer periodismo. Muy bien. Y sobre todo, entonces nosotros siempre hemos pretendido que se mantenga esa parte ética, esos programas que a veces uno dice que hay más sangre que otra cosa que... Amarillo. Sí. Y amarillo también. Así es. Y entonces nosotros sí siempre, el colegio también castiga. También se ve muchas veces envuelto en defensa, también de sus miembros. Cuando se habla de algún funcionario, que se entiende que de una vez que son difamados, o cuando se mandan a cancelar personas por haber hecho una denuncia, que se entiende que a veces están en todos los medios y se hace eco, pues el colegio tiene permanentemente un equipo de abogados que también está para defender. Muy bien. También a los... Bueno, fecha. Francis, la fecha, vamos a repetir ya. Sí, el próximo viernes nosotros le hacemos un llamado a todos los miembros del colegio de periodistas aquí en San Francisco de Macorís para que voten por la plancha 1 a nivel nacional y aquí en San Francisco de Macorís. Muy bien. Es la plancha que le garantiza lo que son los servicios, le garantiza lo que es esa parte educativa. Vamos también a luchar por una casa-club decente para los periodistas aquí en San Francisco de Macorís y la verdad que con la experiencia que tenemos, la dedicación y la vocación del servicio, es la que le garantiza. Pues gracias, Francis, por tener aquí un colegio. Gracias, Francis, por tu visita y tu propuesta. Que tenga éxito, que tenga éxito. Esperamos verte de nuevo cuando ya haya tenido la posición. A ustedes, amables televidentes, no se mueva que hay más contenido, tenemos ya aquí en el set también la próxima entrevista. No se mueva, regresamos en breve, esto es de mañana. De mañana.